Hola, hoy vamos a abrir una LOL Muéstrasela a... A ver, ahí está D.I.V.A, ahí sale D.I.V.A, si la pueden ver Es de la serie 1 Y ahora sí, la vamos a abrir El mensaje es FASHION FASHION FAN ¡Es una bola dorada! Sí Se ve que es una bola dorada Aquí están los stickers Aquí están los stickers Vamos a hacer el siguiente Sí, pero Aquí se ve la bola dorada Es una ultra rara de conseguir Vamos a abrir el biberón Aquí está el biberón Tiene brillitos arriba Es anaranjado con rosa Ahora vamos con la siguiente capa Los zapatos Los zapatitos Los zapatitos son bien bonitos Los zapatitos Así son como Taconcitos Están muy pequeñitos Con la siguiente capa Ay, qué bonita Aquí El vestido Ah, sí El vestido Se me está olvidando Ya quería abrir la viñeca Este es el vestido Este es el vestido Este accesorio Es un lacito Un moñito Bien bonito Bien hermoso Este lazo Bien hermoso Este lazo Se ve bien bonito Me encanta Ahora vamos a ver Ah, nuestra muñequita Es esta ¿Cómo se llama? Es Glitter Queen ¿Me voy a enseñar cuál es? Es esta Que está aquí Ella cambia de color ¿Cambia de color? Cambia ¿Cambia? ¿Cambia? Las mejillas Las mejillas Cambia de color Cambia de color Bien bonito ¿Y qué hace? Cambia de color Ella no Es que cambia de color No se me hace Así escupe Ella cambia de color Y escupe ¿Dónde está la primera? La primera lista De colección Allá está No, esta no es La primera Déjame una Ahora hay que cambiarla Con el lacito Se le ponen Los corazones rojos Con agua más fría Con hielo Si se le nota más Porque no tengo Es muy difícil Es ultra rara De conseguir Se le da Pues ni tanto Nosotros a la primera La encontramos Si pues Es dorada Es ultra rara De conseguir También es de glitter Ok De estos Aquí Donde está Aquí Ella es del grupo Glitterati Glitterati Ella es Ultra rara De conseguir Es de Ahora vamos a pararla Rara De conseguir Y rara De pararla Ok 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 Cambia de color Y es Me gusta Este Me gusta Super baby También está bien bonito Me gusta también ¿Vas a abrir otra? Sí Vamos a abrir Otra Vamos a abrir Otra L-O-L-O Vamos a abrir Otra L-O-L Y ahora vamos a abrir Una De la serie Dos Dos Tercera Dos Dos Vamos a ver Está bien bonita Es maniquí Es de la serie Dos L-O-L Esta Esta también Está bien bonita Bien dura Presta Ahora mi papá Va a abrir La siguiente Capa Y yo La siguiente Los Ahí vienen Los Es picados Ahora yo La siguiente Ahora yo voy a Abrir La siguiente Capa Nuestra bolita Es rosada Vamos a ver Nuestra botellita Nuestra botellita Es azul Roja Y Blanca Bien blandita ¿Dónde está? Está bien Ay Esta 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 bien Padre ¿Qué es eso? Los zapatitos Los zapatitos Los zapatitos Son Rojos Y blancos Trim ¿Dónde está ¿Dónde está? Encierra Karar No Aquí Eso es Por alto ¿Qué es eso? El vestido ¿Y el vibrón? La cara La ropita bien bonita Me gusta mucho esta muñeca No, esa es la serie La ropa Ahora el azul El accesorio ¡Ay! Se me ha caído el listo El accesorio ¡Ay! Es un moñito ¡Ay! Qué bonito está Me gusta mucho Me encanta ¡La muñequita! ¡Ay! Qué bonita Oye Oye Oye, mamá Oye, oye, oye ¿Y el vestido? Ahora vamos a cambiarla Vamos a ver quién es Ella es ¡Fanime! 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 ¡Ey! ¡Ve la palcita! ¡Ay! Qué bonito Es esta Es esta Me gustaría que me hubiera salido esta La verdad es que sí La verdad es que sí Pero esta me encanta Está bien bonita Puede No Puede cambiar de color O hacer pipí Ok Yo digo que va a hacer pipí Ok Le vamos a dar Para ver qué hace Hacer que te vende Métete bien Métete bien Métete bien Métete bien ¿Por qué no entra en su agua? Ah, es que Esto Lo es de Era El agua Lo es de apachurar la botella ¡Oh! Y luego las dos Ya se llenó Y no me salió Ninguna Bueno Y ella Es Vamos a ponerle aquí Que ella ¿Esta no cambia de color? No No, no Ella no cambia Ella Es 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 Y Por último Vamos a abrir una bola L O L L O L P Es Es Una L O L P Este Es de la serie 3 Así vayan En En vez de un cierre Es Es Es